El gobierno urbano El gobierno urbano Yo iba a decir, el mejor programa Que se yo, cuanto, que se yo que Pero no, espérate, aquí me dice con los panas El respeto al derecho ajeno es la paz Así que este hermano Que está a mi lado Tiene una trayectoria limpia El pana viene desde cero No, 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 no Desde cero no, menos cero Decidió salir de su pueblo Hacia el gran Santo Domingo A coger su peluca A buscar números Muchas personas le cerraron las puertas Muchas personas le dijeron No, tú no tienes capacidad Vete para la romana Vete para que se yo donde Pero sin embargo Él demostró Que la disciplina Es donde está el éxito Real, disciplina ante todo Y él Cuando salió Muchas personas lo compararon Él se parece fulano Que se yo que, que se yo cuanto Pero él está vivo Él está activo Él hizo su nombre Y está haciendo su nombre Y tiene su respeto Aquí está Papá Radio Luis Nicol Porán Después de esa presentación tuya Solo hay que ponerle al final Número de contratación Y caiganme atrás Que lo que muchachones Gracias por la invitación Un placer estar acá Compartiendo con ustedes Y felicitarlo primero Por el excelente trabajo Que veo que realizan Y hay que decir Que ha sido exitoso Porque en el tiempo Que uno tiene Siguiendolos En poco tiempo Ustedes han logrado La presencia nacional A través de la media de comunicación Y eso vale muchísimo Yo espero que ese intro Haya dado Para que ustedes me lleven suave Gracias a Luis El papá de las reacciones Te conocen mucha gente Por esa marca Que tú has hecho En República Dominicana O sea Si van a ver reacciones Piensan en Luis Nicol Porán ¿Cómo te nace a ti Hacer eso de las reacciones En un momento que quizá aquí Todavía no se había hecho Y ponerlo A que el dominicano Al dominicano Acogiera eso Que es difícil El dominicano Acoger algo nuevo así Tú sabes que eso nació De manera así De repente Yo estaba Creo que fue una canción De musicólogo Y lápiz La primera canción ¿Y con Ada Coco? No recuerdo cuál era Pero creo que por ahí va la cosa Y un día yo me puse A hacer un análisis Y puse el video en grande Y me puse pequeñito Pero yo no reaccioné a la canción Yo lo que hice fue Hablar del tema Mira la ropa que se puso Musicólogo Tuvo tantos repuntes Ese video en mi canal oficial Que la gente comenzó A decir Bueno, ahora Loisni Dura que te quedó esa reacción En el momento Yo lo vi como algo normal Salió otra canción Y yo hice lo mismo Entonces yo dije Pero ven acá A la gente le está gustando La chercha Y fui probando Con temas que iban saliendo La gente me iba tirando Por Instagram Loisni Mira salió la canción De fulano Salió la canción de fulano Brega Y yo dije Ok La cosa está Lo hice como por un mes Y dije Ah pues vamos a irnos por aquí Creé en mi mismo canal Lo hacía primero Luego Cuidando el copyright Porque uno no sabe El corazón de nadie Cierto, cierto Y yo tenía una plataforma Aquí bien desarrollo Tenía ciento y pico De miles de suscriptores Y yo dije Espérate Déjame hacer otro canal Para que la cosa Si se da más bien Pero De lo contrario Si hay un copyright Un strike Que mi canal no se ha afectado Y por ahí se ha ido la vuelta En el caso del canal ¿Pasó algo con tu canal? Si lo que pasa Fue que yo me puse de creativo Tú sabes que yo Por lo menos Yo soy muy pullador Muy creativo Y yo quería hacer una configuración En el canal Y Por Hacer la configuración Había una opción que decía Desea eliminar el canal Y yo le dije Si lo acepto Pero ese era el proceso Al otro día el canal fue repuesto Pero si Esa noche se pasó un susto ¿Cuánta hora dormió Luini esa noche? No Yo creo que amanecí pullando Realmente Como un pana Cuando yo Dieron las once de la mañana Que a mi me tiró Un seguidor Y me dijo Pero tu canal me aparece igual O sea Yo vi que anoche Yo dije Bárbaro entró Ah pues fue verdad Y ahí todo fue resuelto Gracias a Dios Luini Prácticamente te voy a hacer Dos preguntas en una Dale Tu transición A lo urbano En que momento Y al mismo tiempo Como te afectó Tus creencias religiosas Dentro del movimiento Cuando empezaste Cuando arrancaste Lo que pasa es que Tu sabes Mucha gente cree que yo Entro a la radio urbana Ahora Yo siempre Prácticamente he estado Ligado al movimiento Lo que pasa es que yo lo hacía De manera pasiva Porque estaba en una emisora De corte religioso Por ende Yo tenía que cuidar Ese medio Porque al final También trabajaba para ello Cuando yo salgo de ahí Es cuando ya yo me enfoco Y digo Ok Yo quería Lograr un repunte Yo quería estar en esto De la música urbana Este es el momento Y vamos a darle por ahí Pero eso hace un Un Dentro de la radio urbana Yo tengo como 8 o 7 años Si Que es donde yo Lo hacía Tranquilamente Bajo perfil Muy bajo perfil Pero ya A raíz de 5 años Para acá Fue que yo Como dicen Me desacate Que tú dentro Del movimiento religioso Ya tú tenías Por ejemplo El respeto Tanto de Aposento Alto Rubén Rubén Redimido Madiel Lada Todos los muchachos Te tenían un respeto Por el trabajo Que tú venías haciendo Que luego también Se ve Como tú dices En una parte ya Agresiva Ya dentro del movimiento Sí Lo que pasa es que yo Entré a Santo Domingo Yo trabajaba en una emisora Religiosa Que era muy pegada Se llamaba Pura Vida Al yo trabajar ahí Sí El trabajo Se fue destacando rápido En ese mundo Y la gente se cogió Y como dicen Se pegó Luini por ahí Sí Quemado feo Quemado feo ¿Cómo te ha afectado eso? En un principio ¿Cómo te fue afectando? No realmente Yo no le doy mente A los comentarios La gente dice de todo Y yo no le paro a nada Tú sabes seguro Lo que tú haces Cómo tú lo haces Exacto Yo tengo mi forma Mucha gente No la entiende Yo digo no Al final Ni Dios pudo complacer A toda la gente Imagínate Luini Sí O sea que yo no le paro A los comentarios La gente dice lo que sea Luini está desacatado Muchacho El tipo está Vuelto loco Y yo trabajando Luini ha sido muy atacado Por los artistas nuevos Tú sabes que son picantes Los artistas nuevos Pero a veces uno piensa Bueno hay que darle el break Siempre y cuando se lo merezcan Y tengan los números Y tengan el talento Pero se pasan a veces O sea quieren que obligatoriamente Un día se te van a encuerar Frente a la emisora ya No 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 llegan Llévate de mí Se te encueran Que aparezca el primero A ver Ellos quieren obligatoriamente Que tú le hagas Un video de reacción Obligado Entonces cómo tú manejas Esa presión En las redes sociales Ellos comienzan a mandar fuego Por ahí No lo que pasa es que yo entiendo Que esos muchachos Están en su joseo Y hay una forma De llamar la atención Que es Tirando Para que Luis Ni responda O para que de cierta forma Yo Lograr El objetivo que tienen Pero Muchas veces Hay mucha gente Que yo le he hecho reacción Que son talentos nuevos Que yo veo que la tienen Pero al final Yo digo El que me está Mordiendo la mano Llámame atención Quizás de la manera No correcta Al final Cuando esté más adelante ¿Qué se puede esperar? Hay mucha gente talentosa Oye República Dominicana Para mí es de los países Que tienen los artistas Más talentosos Ahora Hay una cosa Que va de la mano También es un país Que tiene mucha gente Con talento Pero con poca disciplina Y respeto Alguien me dijo a mí La mano Que en algún momento Puede quizás ayudarte O no ayudarte Alguien que la vida Te ponga en el camino Nunca Nunca Si tú estás más alto O más abajo Nunca la pisotee En el caso de la música cristiana Que están hablando ahorita ¿Por qué Cuando tú das el paso De la música urbana No continúa Haciendo ese mismo contenido? No Realmente Yo tenía en mente Quizás tomar un repunte Más Y no me convenía Estar En esa Música No No, no en dos aguas Si no hablándote claro Quizás la gente No me iba a poner Mucha atención Pero bueno Calvinita de 12 a 1 En tal cosa Y de 1 a 6 Estaba limitado En cierta manera Si, entonces yo preferí Preferirme Correcto de un lado Y quizás lo otro Ponerle una pausa O abandonarlo Porque de este lado Siento que mi trabajo Ha sido más efectivo Y me está yendo mejor Si, lucrativo Y también Un buen feedback Te han reconocido más Porque la gente Ve los números Lo que pasa es que tú sabes Que el público es más amplio El público Urbano Es Ahora mismo ¿Quién consume la música urbana? Yo te puedo decir Que el 70-80% De la juventud Lo que oye música urbana Te aparece en un coro Uno que Se la quiere dar En fin No, no, yo escucho rock Y tú le preguntas Por el 3 rockero Y no lo conoces Ahora tú le preguntas Por el cherry Y te dice Sí, es el del pelo O tal cosa Mira, esta pregunta Ahí va luego De la de Brailing Pero la voy a hacer ahora Se la va tirando Este programa es de nosotros Nuevos talentos Inversionistas En un nuevo talento ¿Cuánto te han ofrecido Para que le hagan Un video de reacción? Muchísimo Muchísimo No que no me ponen números Simplemente me preguntan Luis, ni cuánto es Para un video de reacción Y si tú has notado No sé si ustedes siguen En el canal Yo no hago reacción A nuevos talentos No porque no lo merezcan Sino porque Lamentablemente El público No le pone atención A nuevos talentos Y a mí me ha dicho Yo sigo con concurso Yo subo un flyer En el Instagram Y digo Mañana le hago una reacción A dos nuevos talentos Y yo escojo de esos dos ¿Por qué? Porque si lo hago muy continuo La gente no le da el respeto A la canción del artista Que duro Oye Yo hice una reacción De unos muchachos De acá de Santo Domingo No recuerdo el nombre La canción está al nivel De cualquier artista internacional Pero por ser nuevos talentos La gente lo critica Y no valora Que yo espero Que el muchacho Este un chisme encaminado Yo lo pongo en la mira Yo te puedo decir Que ahora mismo Yo tengo varios nombres De muchachos en la mira Cuando toma un sonido Sin comunicarme con él Ni nada que yo hago Le hago una reacción La gente Comienza a verlo Desde otra perspectiva Y no se hace en su mundo Una idea de Mielquina Al bien ni le dieron tanto Por promoción a ese muchacho Todo lo que sea promoción Que el público Lo vea como un anuncio La gente no le pone mucha atención Y comentarios ¿Cuántos te entran al Instagram? Cuando tú haces La publicación Por un nuevo talento Uff Muchacho Un desastre Tres mil Cuatro mil comentarios Te digo Ahora mismo El que está en la música Apegado Que asegure su lugar Y que lo guarde Porque hay más Joseando la pegada Que lo que están Y te digo eso Mucha gente con talento Que si entraron ahí Difícilmente lo saben Sabes que yo muchas veces Tengo que discutir eso Con los talentos Porque tú sabes Que los talentos Van a poner Quizá no ven Ah Estos son competencias Ey Y vienen Y vienen a criticar Al Winnie Palón de mí Y yo lo que hago Que lo defiendo Porque ellos creen Que ellos van a venir A criticar Y yo Sí Y yo lo voy a defender Bocando el morbo Sí Entonces tú sabes Que pecan de decir No porque Porque él no hace A los nuevos talentos Y yo Y cuántos nuevos talentos Estás compartido en tus redes Sí Y a cuántos tú has ido A comentar Y a cuántos tú lo has ido Tú mismo A posicionar Donde otros Lo que pasa es que El tema de los nuevos talentos Hay mucha gente Y yo Todos hemos pasado por eso Por ejemplo Cuando yo comencé en la radio Yo tengo mucha gente Quizás no sabe la trayectoria Pero yo tengo más de 15 años Y cuando yo tenía un año Dos años Tres años Para mí Yo entendía que había Que darme la oportunidad Si no me la daban Porque no me la merecía todavía No había llegado el break Exacto Entonces muchos nuevos talentos Entienden que Es obligado Y claro Todo el mundo te va a apoyar Pero para eso Va a llegar tu momento Simplemente Sigue trabajando Oye El joseo Y el talento Nadie lo limita La misma referencia ¿Por qué no van Y buscan a otro Que está empezando A hacer videos de reacciones Que todavía no se Conoce igual con ellos Van donde ti Porque ellos quieren el tuyo Entonces tú vas ahí también Donde quien Como tú lo dijiste Donde quien se lo merece Y todos se lo merecen Exacto Pero hay un tiempo Determinado para cada quien Claro Corporan Lo que te escuchamos En la radio Lo que te escuchamos A través de Mix 104.5 En Santo Domingo Notamos que tú tienes Un estilo demasiado acelerado Que tú creciste Escuchando la radio tradicional Y los animadores duro Porque tú sabes Que uno Coge su escuela Hay ahí Pero recientemente Te hicieron un reconocimiento Unos premios Háblame de ese reconocimiento ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El último reconocimiento Que te hicieron Ah, ¿el QTV? No, no, no El del micrófono Ah, el círculo de locutores Exacto Que tú sabes Que para premiar Dar ese premio Tiene que ser Tú sabes No puedo entrar en detalles No, realmente Como te digo Hay mucha gente en la radio Quizás No toda la gente Que está en la radio Tiene el conocimiento Del mismo Braille Que hemos crecido En una cabina Tenemos muchos años En esto de la locución Y yo te puedo decir Tú me escuchas Y yo te entro En cualquier mercado Pero hay puntos De la radio Que un locutor como tal No lo violaría Aunque de momento Yo cojo un pique Un oyente Y uno le dice Otra cosa Pero hay cosas De la radio Que solamente Las sabe quien Está en la radio Con eso no te quiero decir Que el que no lo haga Está mal Porque cada quien Entiende su forma Y eso del círculo Realmente yo ni lo esperaba Es decir Esa misma La noche que dieron el premio Por compromiso Yo no pude estar presente Y cuando a mí me llamaron Uff Yo ni recordaba Que ese día eran los premios O sea que para mí Fue un reconocimiento Del trabajo Habiendo tanta gente Muy pendiente De esas cosas Que quizás también lo merecen Que me hubieran tomado en cuenta Para mí es un honor Mira En el caso de Brea Fran Lo han comparado mucho Con Luigny Y que luego Luego que se fue Brea Fran Entra Luigny Brea Fran luego que Pisa a Estados Unidos Y hace su carrera allá Tuvo una baja inmediata En República Dominicana Que es notable No es algo incoherente Que estoy hablando Si te hacen la propuesta Tuviendo ya Lo que le pasó a Brea Por ejemplo Que bajó aquí Aunque en Estados Unidos Esté rompiendo Sea como sea ¿Te iría a ver Estados Unidos? Lo que pasa es que Mucha gente Cuando tú me dices La baja de Brea Tiene que ser aquí Porque no está En República Dominicana Él no está localmente activo Aunque a través de su plataforma Él ha intentado Y se mantiene tirando Pero Él está bien de aquel lado De aquel lado Él está bien Yo siempre digo Cada quien Sabe lo que le conviene Y tiene su propia decisión Ahora Luigny en lo personal A mí me han hecho propuestas No buenas Porque se me la hubieran No voy a ser hipócrita Dicen que no A mí me llamó fulano Y yo me negué Me han hecho propuestas Que no me han convenido Porque Entiendo que no es el momento Y no la he aceptado Cuando se dé esa propuesta Que yo entienda Que es la que yo voy Esa yo voy a tomar Si me conviene Porque yo me siento bien Donde estoy Y en mi plaza República Dominicana ¿Cuál es el momento Más tenso Que has recibido Dentro de una entrevista? Dentro de una entrevista Si tú supieras Que yo no he tenido Un momento así Que se puede Ah bueno El único momento Que yo te podría decir Que fue tenso Y no fue en mi show Por eso quizás fue tenso Porque fue en el programa De Arofoque Con la presencia del Alfa Que me imaginaba Que iba a pasar algo Desde la llegada Pero tenso en mi programa Gracias a Dios ¿Cómo se dio Ese conflicto con el Alfa? ¿Dónde empieza? ¿Dónde inicia? Realmente ni yo se me Siéndote sincero Lo que pasa es que No sé Algún comentario Que yo he hecho Quizás al Alfa No le gustó En ese momento Algo que yo dije De él O ciertos comentarios Que yo hacía Porque yo soy muy claro Si Brylin hizo algo bien Yo voy a decir Oye mato Pero si mañana Él hizo algo mal El mismo Alvindy Que le dijo que está bien A ver si está mal Y hay artistas Que eso no le gusta Y entonces Lo toman como punto de partida Quizás se ofendieron Y en ese momento Por lo que había pasado Yo sabía que algo Iba a acontecer esa noche Y fue el único momento Tenso Que yo podría decirte Que tú Que he tenido ahora mismo En mi momento Tú sabes que Eso que tú estás diciendo Tú eres una persona Que se caracteriza Por no verlo como En controversia Y eso O sea Que no verte en conflicto Pero también Te hemos visto En algunos roces De competencia Porque no es mi negocio En el caso de Santiago Es un tipo Muy trabajador Un joseador Yo te puedo decir Si en este país Hay dos gente Que trabajan Una gente Yo te puedo decir Que se compara Porque yo no duermo O sea Yo literalmente Me acuesto Cuatro de la mañana A las nueve Estoy en pie Pero todo eso Es trabajando Santiago trabaja demasiado El resultado Que él ha tenido No es Casualidad Entonces Mi trabajo Se fue destacando Poco a poco Los seguidores Comenzaron a comparar Me vieron en cabina Con él Y no le bastó Y la gente Siguió comparando Llegó un momento Que de manera Cherchosa Él puso varios Posts Yo le tiré varios Posts Y todo era como Una chercha Hasta que un día La vaina explotó Y se creó El bif Como yo digo Pero que eso Es algo del momento Santiago sabe que Yo soy de él Y que él es mío también Pero ustedes Se queman feo En las redes No porque Lo que pasa Es que Si tú notas Yo no Me gustan mucho Las controversias Pero hay veces Como yo dije En un video Que hay que aclarar puntos Porque Cuando una persona Tiene mucha influencia Lo que dice Tiene peso Y Yo Traté De dar mi parte Lo que yo entendía Que tenía que decirle A Santiago Porque hay muchos Seguidores Que no Me conocen O no siguen Mi trabajo Por decir así Y lo que él decía O lo que él podía poner En un post Era la verdad Absoluta Para ellos Entonces yo simplemente Hizo un aclarando El cual terminó ahí Para que no terminara Haciéndote mella eso O para que eso No me marcara Pero de este lado Hay mucho respeto Y cariño para su trabajo ¿Cuáles son tus amigos En el género? De la música Sí O sea que yo soy un tipo Que no se liga mucho O sea es mi trabajo De la música a música Yo te puedo decir Que amigo Yo tengo poco Del trabajo Yo estoy claro Que esto es un negocio Y el día que yo no esté En el negocio Yo salgo normalito No te llaman Puede que me llamen Porque hay un cierto cariño Un respeto Pero amigo Amigo como tal De la música Yo te podría decir Que yo tengo poco Más son locutores Sí son amigos Pero como Tú me preguntas Como artista Artista sí Artista Es que son muy pocos Yo te puedo mencionar A un Sequi Vicini Sequi Vicini amigo mío Que yo te Que Sequi Cosas personales Sequi me la comenta Yo se la comento a él Mantengo muy buena relación Con Bulling 47 Mantengo muy buena relación Con Lírico Tú sabes que son gente Que la música Lo ha puesto Y que te han demostrado Que fuera de También se puede contar Con ellos Metas de Lírico La futura cercana Que tiene Lírico Seguí trabajando Y rompiendo Seguí metiendo manos Y que nuestro trabajo La gente lo siga consumiendo Y seguir dando La milla extra Dentro de tu De tu programa ¿Qué tú no harías Por un Por un sonido? Lo que sea Pero siempre manejándolo A mi estilo Sí Cuando te digo Lo que sea Claro Cosas que sean permitidas Y que vayan con mi perfil Porque hay cosas que uno no viola No te podía decir ahora mismo ¿Por qué no me llega una Bueno Encuérame en la cabina No voy a hacer esto Porque trae problemas Con mi trabajo Por ejemplo Nosotros nos critican Los homosexuales Que traemos Yo sí Claro Yo lo puedo llevar Yo no tengo problema con eso Lo que pasa es que Mi línea Se ha ido Por un lado Que quizás Esos personajes Al momento Yo no los he llevado Porque no me han tirado Por una entrevista Pero Mi programa está abiertamente Para todo el público Yo no tengo problema con eso Cada quien entiende Ahora yo te digo Que yo le hago una entrevista Va a ser Con un tono diferente A como se le haga Otro programa ¿Artista que te han Mandado a editar entrevistas? Ninguno Hasta ahora Nadie me ha dicho Quítale Ponle aquí Córtale Nadie De verdad ¿A ustedes le han puesto No, nunca, nunca Ellos no se atreven Ellos saben Exactamente Propuestas en los medios Tradicionales Como la televisión Te han hecho una propuesta Para llevar un programa Urbano De estas líneas Realmente que tú tienes Conocimiento ¿Han hecho alguna propuesta? ¿Por qué la has rechazado? No, no, no Rechazado Actualmente ¿Te recomiendas a alguien? No, 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 no Yo trabajaba Y pertenezco al grupo López Que tienen AME 47 Y ahí hicimos un programa De temporada De videos musicales Ahora estamos preparando Una nueva propuesta Con un formato Fuera de la música Pero con la esencia urbana Ahí se van a invitar artistas Pero también Otras figuras Que no tienen que ver Nada con la música Sí, mucha gente Te ha comparado Que tal vez tú eres familia De Corporando de los Santos Porque tú sabes Que el apellido Es muy fuerte Papá ¿El apellido Corporando de los Santos? Corporando No, de Corporando De que yo sé Que Luizni Familia es de redimido No, tampoco Igualito redimido No, no No soy familia De esa gloria De los medios de comunicación Pero mucha gente Como tú dices Me compara Uy, Luizni Al estar ligado Al mismo medio De la radio De la televisión Me comparan Y me dicen Que sí Aplauso para Luizni Luizni Corporan Papá radio Le dicen Gracias por la invitación Pensé que íbamos De tema picante Pero bien Oh, oh, oh Seguimos aquí Este es el gobierno urbano Gracias